salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta por qué me fatigo mucho al caminar recordemos que la somnolencia y la apatía un sentimiento de no importarle que suceda pueden ser síntomas que acompañan a la fatiga recordemos que la fatiga puede ser una respuesta normal e importante al esfuerzo físico el estrés emocional al aburrimiento o la falta de sueño esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto no 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 no